¡Hola, Internet! Bienvenidos otra vez a Push al Start Podcast. Como siempre, yo soy Serge. Y yo soy Susi. Y hoy, como cada semana, vamos a platicar con ustedes sobre las últimas noticias y datos curiosos del mundo friki. Hoy primero quiero hablar acerca de una idiosincrasia que tenemos idiosincrasia. Me estás insultando. Eres bien idiosincrática, no te hagas. Dices pura idiosincrasia en el podcast. Es verdad, es muy cierto. Tú y yo somos de esas personas que si un juego cuesta mil pesos en línea y mil cien pesos físico, tú y yo queremos el físico. Sí, sí. Hoy quería dar un poquito acerca de por qué es eso, porque encontré un par de estudios bastante interesantes que podrían orientarnos de por qué es atractivo un juego físico, tener una colección de juegos físicos y ver sus espinitas que dicen PC5, 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 PC4, PC4, Switch, Switch. Ok, mira, yo no leí el estudio, pero sí me imagino que va a ser algo como generacional, porque pues al final del día acaban de salir las consolas PlayStation 5 y Xbox con su versión digital. Claro. Entonces me imagino que tiene que ser algo más de nosotros, de nuestra generación, que nos gusta tener ahí lo físico y que los chavos, los jóvenes. La chaviza, ya traen otro chip. Y ya les gusta lo digital, ¿no? Es que ya traen otro chip, ya vienen bien despiertos. Sí, ya vienen bien despiertos. Entonces a ellos ya les gusta más lo digital. Creo que justamente esta es la generación de consolas, no de personas, que está como con un pie de cada lado, porque no existía tal cosa como un Nintendo 64 digital. Sí, no. Y más y más estamos viendo el movimiento de juegos así digitales, porque seamos francos, objetivamente, si lo pensamos de manera fría y objetiva, los juegos digitales son en casi todos los sentidos superiores. Por lo general son más baratos. A veces sí. No tienes que pararte a cambiar el disco cada que quieras jugar un juego distinto. Si no, no tienes que cambiar tus discos. Ajá. Si se te antoja un juego, si lo pides por Amazon, llega, si tienes Prime, hasta mañana. Y si lo compras por PSN, tarda lo que tarda en bajar y ya lo estás jugando. Y un disco se te puede rayar, se te puede perder, se te puede romper, lo puedes prestar y nunca más regresó. Y un juego digital siempre puedes tener. Si te meten a tu casa a robarte tus discos, tu juego digital sigue siendo tuyo y cuando tengas tu consola lo vuelves a bajar como si nada hubiera pasado. Objetivamente, los juegos digitales son superiores. Sí. No me gustan. Sí, no. Me gusta tener mi cajita y voltear y ver qué quiero jugar y ver nuestro mueble que está lleno de nuestros juegos y decir, ah, mira, este está en mi barrio. ¿Y sabes qué pasa conmigo? Incluso me gusta tener los juegos que ya nunca voy a jugar. A mí me gusta tener mi colección de juegos del cubo. Me gusta tener mi colección de 3DS. Claro. De mis cartuchitos de 3DS, mis cajitas. Claro. Y no vas a volver a cargar tus 3DS para jugar. No. Ya es algo más como de colección. Sí, claro. Y es algo bien interesante. Bueno, vi varias posturas. No vi ninguna generacional, curiosamente, pero por supuesto que eso debe ser algo. Nuevas generaciones ya vienen más acostumbrados a la idea de medios digitales como algo que existe y es mío y X. Claro, sí traen otro chip. Debe haber algo ahí que trae otro chip. Pero no, leí algo que decía que un juego físico funciona como una especie de voucher para un recuerdo. Es decir, yo, cuando yo era joven, otro de nuestros clichés de rujo, yo me acuerdo que a mí de mi cumpleaños me podían llevar a Meabe porque ahí es donde ibas si te gustaban los videojuegos. Ustedes no se han de acordar, muchos de ustedes, pero Meabe era el paraíso. Sí, sí, sí. ¿Pero quién crees que nos está viendo? Bueno, ¿quién crees que nos está escuchando? Claro que se acuerdan de Meabe. Es verdad, tú tienes toda la razón. La chaviza no está aquí. Ningún tiktoker está aquí. Todo lo que estamos aquí estamos en Facebook, creemos francos. Esa es nuestra red. Pero yo iba y me llevaban a Meabe y me dejaban elegir un juego de cumpleaños y yo llevaba el librito del juego a la escuela y leía las mismas instrucciones. Ay, los libritos del juego, claro. Entonces mi recuerdo con ese juego estaba anclado a algo físico. Entonces yo podía pasar por el cuarto y veía mi cartucho de Bomberman 64. Nadie se acuerda de Bomberman 64. Yo tengo hermosos recuerdos con Bomberman 64. Y para mí el ver ese cachito rojo en esa pared funciona como un catalizador para un recuerdo que yo tenía. Si tienes algo físico, entonces es más probable que se te guarde un recuerdo en la memoria. Eso es lo que esta persona proponía, que es como una cruza entre sí el juego, pero además tiene como un componente ornamental que funciona como una especie de souvenir. Como si yo fui a Hyrule y de recuerdito me traje este cartucho. Esta pinche playera. Esta pinche playera. Fue mi amigo fan Hyrule y lo único que me trajo fue esta pinche playera de Stalfos. Pero lo que decía era eso. Decía es como un punto medio entre sí el juego, pero hay un asunto ornamental, souvenir, que tú lo ves y te dispara algo que lo digital nunca va a tener. Porque tú no puedes tener todos los juegos digitales en tu casa y no puedes ir al baño y pasar a lo largo de tu Griflans en tu Xbox porque no funciona así. Ok, fíjate que pasó algo muy interesante ahorita que estás platicando esto. Mi sobrina es parte de esta generación de chaviza. Que no nos va a estar viendo. Por supuesto que no, entonces puedo hablar de ella. No está escuchando este podcast. Cuando nosotros jugamos, ¿cómo se llama este Walking Simulator que habla mucho de la muerte? ¿Edith Finch? Edith Finch, claro. Cuando nosotros jugamos a Edith Finch, ella estaba ahí y se ve que tocó algo muy profundo en ella este juego y ella cuando terminamos tuvo que ponerse a dibujar. Dibujó escenas del juego. Nosotros teníamos ese juego en digital. No hay algo físico con lo que ella pudiera, no sé cómo decir, catalizar su emoción con la que ella pudiera trasladar su emoción a algo físico. Por lo tanto, ella tuvo que hacer algo físico que fue dibujar. Yo, por ejemplo, cuando terminé el juego, que también fue en digital, cuando terminé el juego de Senua, el de Hellblade, yo tuve que hacer un video con la canción y con escenas del juego, con escenas importantes para también poder sacar lo que me había hecho sentir el juego. Y estos dos juegos, curiosamente, fueron puro formato digital. No había algo físico. Y si tuviéramos una cajita física de Edith Finch, te aseguro que cada que pasaras a través de ella sería algo que jala tu ojo. Sí. Y te acordarías, como tengo ahí mi caja de Red Dead y cuando la veo, me acuerdo de Arthur Morgan y me renacen estas cosas. Claro. Y yo tengo un voucher emocional de mis experiencias con estos juegos. Y ella tuvo que hacer un voucher emocional de... Sí. Me hizo sentir algo y necesito crear algo con esto que sentí para asentar esto que estoy sintiendo. Sí. Y también eso explicaría por qué los gamers somos mucho de coleccionar muñequitos, peluches, que me recuerdan a eso. Por eso tenemos en todos lados, si han visto nuestros videos en YouTube, tenemos la mesa siempre llena de algo, de peluches. Casi siempre de Pokémon. Les diga razón por la que nosotros no tenemos más. Es que no tenemos ideas donde los pondríamos. Ya no tenemos lugar, claro. Ahora, en 2008 hicieron un estudio, nada que ver con necesariamente con videojuegos, pero que expresa un poquito esto. Agarraron una bola de niños, chamacos, crédulos. Chaviza. Chaviza. No, pero Chaviza, Chaviza, morros, crédulos, esos que son maravillosos para la ciencia. De primaria, nivel primaria, ¿qué será? Anda, primaria temprana. Si no es que antes. De esa edad en la que te creen todo y son maravillosos para la ciencia, porque puedo decirles lo que sea y te creen y funcionan tus experimentos. Entonces, lo que hicieron fue, pusieron dos cajas, dos cajas de cristal. Ajá. Y les dijeron a los niños que estas cajas podían copiar objetos a la perfección. Entonces, un, un, este, de uno de los dudes que estaban en el estudio, agarraron una pelota y la pusieron y activaron un switch en la caja que no hacía nada. Ajá. Y de la caja salía una pelota idéntica. Ok. Y entonces, ¡ay, guau! ¿Vieron? Hicieron dos pelotas. Ok, es una máquina de replicar. Es una máquina de replicar lo que sea. Ajá. Entonces, a los papás les dijeron, el niño tiene que traer su juguete favorito o su objeto favorito. Ajá. Bueno, a la mayoría trajeron juguetes, algunos trajeron mantitas, etcétera. Todos tienen que traer algo. Y los, eh, los dudes que estaban haciendo el estudio tienen que tener una copia exacta. Si este niño te va a traer el, el, el Megatron, tú tienes que tener exactamente el mismo Megatron igualito. Y dejaron fuera a los niños que tenían peluches edición especial. No, tú largo, niño. Rompiste nuestra máquina de replicación. Señora, me nos dio una máquina de replicación, su niño la rompió. Entonces, lo que hacían era que ponían a, a, el juguete del niño en una caja. Ajá. Y pum, salía un juguete nuevo, funcionalmente idéntico, virtualmente indistinguible del original. Ajá. Y le ponían los dos al niño. Y le decían, ok, eh, eh, agarra uno y vete a casa. Ningún niño trató de agarrar los dos. Que yo creo que es lo que yo hubiera hecho. Yo tengo dos tiranosaurios. Score. Y no, todos los niños dijeron, quiero ese, el original. Ajá. ¿Por qué? Y le preguntaron, ok, ¿por qué? Son el mismo, son exactamente idénticos. ¿Por qué quieres ese? Y la respuesta más, más popular era, porque ese es el mío. Sí, claro. Entonces, la conclusión ahí fue, no se trata del, del cacho de plástico que es, que es Megatron, no se trata de mi amado tiranosaurio Elvis, que era mi favorito de niño. No me pueden traer otro dinosaurio y decirme que es igual a Elvis, porque no lo es, Elvis es Elvis. Y la conclusión es, es, hay, hay algo de la identidad del niño en, depositado. Sí, claro. En el objeto. ¿Algo de mí? Está en mi Megatron, está en mi dinosaurio, está en mi mantita. Sí, sí, estoy pensando, por supuesto que estoy pensando en los peluches que yo tenía de niña. Claro. Que yo tenía un peluche de, lo siento, un dálmatas, de la noche de las narices frías. La noche de las narices frías. Tenía un perrito de dálmata y, por supuesto, yo le llamaba Manchitas, porque tenía como cinco años. Sí, bueno. Entonces, Manchitas era especial. Si me hubieran dado uno idéntico, nuevo, vaya, yo con él no he vivido todas las cosas. Exactamente. Que ya viví con Manchitas. Y yo no puedo traicionar a mi amigo también. Claro. No lo voy a dejar por llevarme uno nuevo. Aunque sea el mismo y tenga las, incluso los mismos errores de fabricación que tenga. Claro. Si es que tenía, no sé si estoy hablando mal de Manchitas, no es mi intención. Ay, ahí tengo Manchitas todavía. Si existe algún Manchitas, también existe algún Elvis. Claro que existe algún Elvis. Y lo que esta persona dice es, quizá algo así pasa con los juegos. No se trata tanto de las líneas de código que componen Ocarina of Time. Claro. Sino de tu experiencia con Ocarina of Time. Y tu experiencia con Ocarina of Time, esa primera vez que sacaste la Master Sol y despertaste siendo un adulto y estabas asombrado de que viajaste en el tiempo, funcionó con este cuadrito de plástico gris, que era tu cuadrito de plástico gris con el que tú viajaste a Hyrule y tú golpeaste al cerdo Ganon. Sí, claro. Y a lo mejor ya tiene la estampa desgastadísima. Ya ni se ve qué juego es. Claro. Y quizá algo así sucede, de que parte de tu identidad está ahí. Es que generamos vínculos emocionales con las cosas. Y la verdad no tiene por qué ser malo y de hecho las nuevas generaciones tal vez es lo que les está faltando. Quieran sus cosas. Ese es el problema con la generación actual. Hicieron un estudio muy similar con adultos en los que pusieron unas cajas con los nombres de los participantes, con sus nombres completos de ellos. Ajá. Y de pronto ellos tenían que agarrar un objeto. X, necesito que me traigas el cuaderno negro. Ajá. Y a veces el cuaderno negro estaba en la caja con tu nombre y a veces estaba en una caja con el nombre de alguien más. Ok. Y hubieras estado en una caja sin nombre. Ok. Entonces, si yo estoy en el estudio, a mí me piden, tráeme el cuaderno negro. Ajá. Voy a buscarlo. Podría estar en una caja que tiene mi nombre o en una caja que tiene el nombre de alguien que yo no conozco. O en una caja sin nombre. Ok. Y estas personas estaban conectadas a electroencefalogramas y lo que notaron fue que se disparan una serie de conexiones neuronales particulares si tomas un objeto en una caja que tenía tu nombre. Con el nombre de alguien más. Tú nunca has visto este cuaderno. Ah, ok. Tú nunca has visto este cuaderno. No, este cuaderno no es tuyo, pero está en una caja que decía Susana. Ok. Y entonces tú, al momento de decir, yo soy Susana, esta es mi caja, algo en ti se conecta y dice, este es mío. Ok. Este es mi cuaderno. Generas de una manera bien inconsciente una conexión con un objeto porque eres tú. Ajá. Es el cuaderno de la caja de Susana. ¿Sabes que sí, claro? Es como cuando llegas por tus útiles el primer día de clases, te dan una bolsa enorme de plástico con útiles random, con útiles que agarraron de aquí, toma, 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 este es tu, este es tu kit para empezar la escuela. Y era como de, ay, son mis libros, son mis colores, son mis, lo agarraron del montón, pero ahora te pertenecen. Claro. Y lo primero que haces es que en el magen escribes Susana. No, yo no. En mi caso con letra muy horrible porque mi letra es espantosa. Pero de pronto ya era tus libros, era tu lápiz, era tu cuaderno, eran tus cositas. Entonces eso también es algo que pasa mucho. Y por ejemplo, pasa algo bien curioso también que detectaron los dispositivos que usan medios digitales. Ajá. Que tratan, empezaron a tratar de emular a cómo se vería lo mismo pero en físico. El ejemplo más, ese es un fenómeno que se llama esquivomorfismo y lo tuve que escribir porque la vez pasada nos costó mucho trabajo post-apocalíptico. Post-apocalíptico. Y ahora te vengo con esquivomorfismo. Que es un principio que dice que vas a tener más unión con tu medio si se siente físico. Y el ejemplo más claro que tengo ahorita es el Apple Bookstore. Yo no uso Apple Bookstore, pero he visto fotos. Cuando tú te metes a tus libros que tienes en Apple Bookstore. Dijo el señor que usa Kindle. Sí, o sea, yo no tengo Apple Bookstore, o sea, es una cosa que uso. Pero en Apple Bookstore tú te metes a tus libros y en vez de ver una lista de títulos, hay un, hay un render de un mueble de madera. Ok. Y en el mueble de madera están recargados renders de tus libros con las portadas de tus libros. Claro, claro. Y lo que, y los datos que, que arroja Apple dicen que esto hace que ellos se sientan como más propensos a coleccionar libros, ¿no? Porque empiezas a ver tú estante y lleno de libros. Sí, claro. Y en vez de, y por ejemplo, yo uso Kindle. Hay dos maneras de poner tus libros en Kindle. Puedo hacer una cuadrícula de todas las, las, este, las portadas. Ajá. En los cuales se ve mucho menos y tienes que estar removiendo para buscar un libro específico. O puedes poner cuadrícula con, con portadas, que es más torpe, pero ves tú las portadas de tus libros. Sí. Y algo ahí te da como, voy a leer mi libro de la, de la lladera de tu estupista galáctico. ¿Dónde está? Ya lo vi aquí, está la cara del, del monito así, que es la portada del libro. Si tú tienes ese libro, sabes de qué estoy hablando. Y es, y es un fenómeno que utilizaron para que, que se vendieran más y se coleccionaran más medios físicos. Porque si te doy una lista de títulos, tú no generas nada con esa lista de títulos. Claro. A pesar de que vas a hacer lo mismo con esos títulos, con esa línea de código que harías con un libro físico, vas a leer las mismas palabras en el mismo orden, tu mente va a ir a los mismos lugares, pero no se siente igual. Entonces incluso, y en videojuegos lo ves, tú prendes tu play y lo primero que se ve es una cinta de cuadros con los, con los dibujos y los títulos de tus juegos más recientemente jugados. Y también te puedes ir a la librería en donde ves todas las portadas de los juegos que tú posees. Aunque sea en digital, sí tienes ahí un, o sea, sí son tuyos. Sí son tuyos. Y si tú, y si tú no tuvieras esos dibujitos, sí se sentirían menos tuyos. Sí. Y habrían menos compras impulsivas, porque también pasa que estás en la tienda. Claro. Y se siente como si estuvieras en un, en un Game Planet o en Meave, que ves la pared llena de cuadros de juegos y tú puedes agarrar tu cajita de cartón de Zelda y tú te metes a la PSN Store y ves un buen de cuadritos con dibujos y títulos y de pronto unos te hablan, ¿no? Y dices, ¿este qué es? No, a mí no me hablan. A veces te hablan, dicen tu nombre. Sergio, cómprame, soy de Yakuza y ahora tengo Judgment. Es verdad. Esas son algunas de las ideas de por qué nos interesa, a pesar de que es una pésima idea, insistir en gastar más en tener algo que estorba más en tu casa. Sí. Y ya no tienes dónde guardar. Ya no tenemos dónde poner peluches, dónde poner juegos y dónde poner cómics. Ya no tenemos dónde poner nada de esto. Y lo seguimos comprando. Y aparentemente la ciencia ha descubierto varios cosas. Pero es curioso, tienes todas las razones de que hay un asunto generacional y ninguno de las fuentes que vi mencionaron esto de nosotros estamos acostumbrados a mirar. Te cedo el derecho a que lo estudies. Lo haré. Por favor. Porque yo no lo voy a hacer. Estoy esperando mi beca. Métete a Patreon. ¿Quieren un estudio? No. Ándale. Bueno, ni lo iba a hacer. ¿Quieren un estudio? Denme dinero, ¿no? Bueno. Nunca sabremos entonces, supongo. Está muy interesante. Entonces generamos apegos con cuestiones físicas y eso explica por qué coleccionamos muchas cosas, incluso juegos. Claro. Bueno, pues el tema que yo te traigo hoy es muy diferente a lo que hablamos la vez pasada porque la vez pasada te traje una teoría. La teoría del mundo post-apocalíptico. ¿Eh? A la primera, ¿eh? Ahora no. Ahora ya no son teorías. Son cosas que son canon. Ok. Y son de Pokémon porque yo no puedo. Ya sé que ese está el tema. Sí quiero. Yo no puedo estar más de dos programas de nada sin hablar de Pokémon. Sí, claro, claro. Legalmente no está permitida no hablar de Pokémon demasiado tiempo. Es por religión. Entonces si se va a pedir respeto en esa parte es por mis creencias. Claro, claro. Es arceoísta, ¿no? Sí, claro, arceoísta. Arceus nos salvará a todos. Claro. Entonces, pues vaya, todos conocen Pokémon, creo. Y si no, pues es este jueguito donde vas coleccionando monitos bonitos que todos tienen poderes, pelean entre ellos para hacerse más fuertes, para crecer, tiene también un significado muy padre. Claro. Yo peleo contra ti no para fregarte, sino porque me estás ayudando a crecer y a desarrollar mis habilidades. Claro, y te prendo en fuego solamente para yo encontrar mi verdadero camino en esta vida. Es una metáfora. Es muy lindo, es muy chulo. Es una metáfora. Así como piropo es este prender fuego a la cara. Claro, claro. El significado de la palabra piropo es echar fuego en cara. Claro, claro. Porque como, ay, te sonrojas. También esto es una metáfora. Claro, claro. El lanzar llamas. Claro, Ember. Super efectivo. Pero, pues vaya, además del significado bello que tiene Pokémon en cuanto a ayudarse unos a otros, también tiene cosas muy turbias. Oh, sí. Se tiene como mucho esta idea de que es como muy de niños, porque, pues, está la caricatura. Sí. Y el juego, pues, es un JRPG súper simplificado. Pero sí he visto puntos en los que de pronto, neta Pokémon, eso es lo que va. Sí. Ok. Ok. Entonces vamos a hablar de esto. Va a ser específicamente de Pokémon, de tipos de Pokémon. Ah. Porque también hay teorías de Pokémon. Eso puede ser su propio episodio. Pero aquí vamos a hablar cosas que son canon, cosas que vienen incluso en la descripción de los Pokédex. Vamos a ir. ¿Qué podría decirse de menos a más? Ok, ok. Va empeorando como los círculos del infierno delante. Ah, sí. Podría ser que sí. Cada vez más más intenso. Ok, ok. Podría ser. Ya tú me dirás. Estamos en el limbo. Tú me dirás si va empeorando o si no. Ok, ok. Si empecé desde fuerte. Ok, ok. Vamos a empezar con el primer Pokémon que se llama Shattu. Shattu. Y lo ubico. Ese es un pájaro que está como con la vista fija, ¿no? Exacto. Así como que se le fue la onda y está viendo así. Exacto. ¿Sabes algo de ese Pokémon? ¿Algo más de él? Algo tiene que es como espiritual de alguna manera. Ajá. Pero no. Sé que no es su mirada perdida. No es porque se le vaya a ir la onda como me pasa a mí frecuentemente. Como es Lowepod. Sino tiene una onda espiritual e introspectiva extraña. No sé más. Exactamente. Sí, Shattu es este Pokémon tipo ave que parece como un tótem y está con la mirada perdida hacia adelante. Está como cristiano como él. Exactamente. Pues bueno, en la descripción del Pokédex específicamente en el juego de Rubí dice, permanece de pie inmóvil y tranquilo en el mismo sitio durante todo el día. Se cree que no se mueve por temor a lo que ha visto que ocurrirá en el futuro. ¡Ok! Shattu, canónicamente, es un Pokémon que ve el futuro y el pasado al mismo tiempo. Ah, y ve cómo acaba el mundo y cómo empieza Aladdín. Y como ya lo sabe, está en shock. No es posible. Eugenio conocía a Gancho Marx. Él nos trajo todas estas teorías. Ya veo, ya veo. Gracias, Shattu. Del fin del mundo. Eso está cool. Está bueno. Es un Pokémon que puede ver todo lo que pasó y lo que pasará. Lo que me encanta de estas teorías y de las que seguramente van a venir es que... Esta no es una teoría. Bueno, de estas descripciones del actual Pokédex. Sí. Es que te dan como, por un lado, algo súper oscuro y súper profundo, pero lo que sucede es... Y entonces llegó un prepuvescente, lo atrapó en una pelota y lo guardó en su PC y ahí lo dejó. Oh, pobre Shattu, sí. O lo puso a golpear orugas en el bosque. Ah, sí. Sí, bueno, fuera de eso... He visto el alfa y he visto y el omega. ¡Otro Metapod! ¡Otra vez! Sí, eso pasa. Pero fuera de eso, fuera de que los encierran en el PC por el resto del juego, es un background bastante interesante. Sí, 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 sí. Está muy, muy bueno. Entonces, yo me imagino a este Pokémon como viendo al infinito porque no puede con lo que ha visto. Sí, claro. Porque ha visto cosas horribles. Sí, pues sí ha visto... Ha visto todo. Ha visto cómo terminó el mundo y cómo volvió a empezar todo. Si tú te metes agujeros de conejo en YouTube, si tú ves el iceberg de Shrek o de lo que sea en YouTube, tal vez el de Shrek no, pero de pronto ves cosas que te quedas así como... ¡Wey! Y te tardas tiempo en recuperarte. Imagínate si ves todas, todo el pasado y todo el futuro al mismo tiempo y sabes exactamente en qué momento va a llegar un adolescente a atraparte en una pelota y meterte en una PC. Pero también sabes que no lo puedes evitar. Sabes que es algo que sucede. El tiempo es un bucle y esto pasa. Me atrapa Ash y pierde otra vez porque eso es lo que pasa en la línea temporal. ¡Qué chido, qué chido! Pues, vaya, esto es... Brindo por ti, Shattu. Es de los Pokémon más interesantes. Se me hace como un Pokémon hasta Lovecraftiano. ¡Sí! Sí, tiene una onda ahí de que ha visto cosas que una mente humana no podría procesar lo que ha visto Shattu. Y claramente Shattu tampoco. Exacto, como que una vez que ves el abismo... El abismo te ve de vuelta. ¡Oh, Shattu! En algún punto no va a suceder jamás porque así has sacado más dinero que todas las demás creaciones del hombre combinadas. Pero deberían ser como un Pokémon que se tome en serio todas estas cosas. No necesariamente de horror, pero más serio. Y que Shattu sea un personaje conflictuado en el juego y en el Pokémon de igual manera así. Estaría bueno, pero no, sigue siendo enfocado para niños. No entiendo por qué. A los niños tienen que aprender los horrores del abismo desde chicos también. No, Nintendo debería entender que los que jugamos Pokémon en un inicio, los que empezamos con el Pokémon rojo y Pokémon azul y demás, ya somos treintones tirándole a cuarentones. Claro, claro. Entonces deberían entender que ya estamos en el momento ideal para un Pokémon más maduro. Sí, estaría cool. Pero ojalá le entrara. Va. Siguiente Pokémon. Fantump. ¿Fantump es el que es un árbol fantasma? Esa es su evolución. Ok. Trivenance, creo que se llama. Trivenance, que tiene como sus dientes así. Es su evolución. Fantump es un Pokémon como si fuera un humito que tiene una cabeza de... como de calabaza. Ok. No, pero es que parece de calabaza, pero no es. Es como un... como una corteza. Ajá, ándale. Es como un muñoncito, pero no really. Sí, es como una cortecita y un Pokémon que se ve bastante alegre todo el tiempo. Y sus ojotes y así. Sí, exacto. Es un Pokémon tipo fantasma. Ok, ok. Por eso, el humito. Mira, el mero hecho de que exista tal cosa como tipo fantasma... Sí, claro. Ya tiene implicaciones interesantes, ¿no? Por supuesto. Fantump. En su descripción del Pokédex en el juego de Sol. Dice, nace cuando el alma de un niño perdido habita un tocón. ¿Qué es un tocón? Dios santo, ¿qué es un tocón? Yo espero que nadie lo haya tocado y que sea un... un... una corteza, un árbol. Oh, espero. Yo espero. Si algún tocón nos está viendo, largo de nuestro canal, por favor. No son bienvenidos los tocones. Es que no. ¿Qué tienes contra los tocones? Wow, 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 bueno, depende. A ver, ¿autotocones? No, tocones consensuados están bien. Autotocones, perfecto. ¿Están bien? Ok, ok, va. Pero, ¿qué? Nace cuando el alma de un niño perdido habita un árbol, vamos a decirlo así. Vamos a decir, un árbol. Su grito se asemeja a un chillido. ¡No! ¡Súper dark! Esto continúa en el juego Ultrasol. Ok. Donde dice, imita la voz de un niño con la intención de que algún humano se adentre y se pierda en el bosque. Fantump no. Y puedan hacerse amigos. Ay, mira, lo intentaste salvar al final, Fantump. Mira, sí lo estoy llamando con mi canto sirenico de horror, pero es que quiero su amistad. O sea, no. No, quiero que se pierda en el bosque para que sea únicamente mío. Y además, si pierda en el bosque sea mi amigo, no es el humano que viene a visitarme. Es para que él también muera. Sí. Y también lo posea un tocón. Y ahora seamos amigos en el bosque de tocones. No, Fantump. Not cool. ¿Sabes a quién me recuerda? No. Los tocones, no. No, el Pokémon me recuerda. A Kevin Spacey. Ah, los Deku Kids de Zelda. Sí. Son almas que se perdieron en el bosque. Son niños perdidos del bosque, ¿no? Y los niños se hacen school kids y los adultos se hacen stalfos, una cosa así. Exacto. Entonces, esto como que al parecer viene mucho de la mitología japonesa. Bueno, ¿qué tantos niños se pierden en el bosque en Japón? Yo creo que muchos. Tenemos más de una leyenda al respecto. En Japón debe de haber más bosques que aquí. Aquí solo tenemos Chapultepec. Y no es tan fácil perderse en el Naucali. No, yo me perdí una vez en el Naucali y ahí no me hice un Phantom porque no me encontré ningún tocón. Es verdad, eso fue lo que faltó. Entonces, esto se me hizo muy interesante porque ya tenemos esa misma referencia en otros juegos. Está padre. Sí, está cool. Está oscuro. De que de repente los niños que se pierdan en el bosque, ahí se quedan y se vuelven parte del bosque. Oh, cool. Está muy bueno. Siguiente Pokémon. También Pokémon tipo fantasma. Se llama Yamask. Yamask. Este sí lo ubico. Es como una onda como egipcia, ¿no? Sí. Que es una máscara con como manitas. No, no tiene manitas. Tiene como unos tentaculitos. Es como una cara negra. Tiene un ganchito que baja de él y tiene una máscara egipcia en su ganchito. Y bueno, creo que sí llega a sacar manitas para cuando ataque y demás. Y sí, es un Pokémon que refiere mucho como a la cultura egipcia. Bueno, este Pokémon, su descripción del juego Black. Dice, su máscara representa la cara que poseía cuando era humano. Wow. A veces le saltan las lágrimas. Wow, esto implica que los Pokémon tipo fantasmas fueron humanos y murieron y hicieron Pokémon. Pues es que también Phantom, lo que acabamos de hablar es, son los niños que se pierden en el bosque. Sí, claro. Entonces los Pokémon tipo fantasma eran tipos muertos. Por lo menos este. Y Phantom. Y Phantom. Pero entonces, Gengar tuvo un rostro humano alguna vez. Lo que pasa es que ahí sí ya... Ah, bueno, Gengar tiene su propia teoría. Que hablamos de cliferis muertos y demás. Ah, sí es cierto. Tiene una vieja formita. Pero esa es una teoría. Ok, ok. Aquí es canon. Ya más... La máscara que posee es su cara de cuando estaba vivo. Su cara humana cuando veía. Alguien debería hacer un juego de horror con todas esas cosas. Estaría buenísimo. Y ya más, cuando ve su máscara, se recuerda a sí mismo de humano y llora. Ok, Dark. Dark. Definitivamente Dark. Qué chido. Vamos al siguiente porque también esto ya está durando mucho. Ok, ok. El siguiente Pokémon. Drifloon. Drifloon sí me habías comentado de algo creepy. Que se robaba niños. Una cosa así. No me acuerdo bien cómo. Exactamente. Pues es canon. Es un globo. Es un globo, exacto. Es un globo moradito, muy hermoso, muy bello. Un chulo, esos ojotes, esa sonrisa. Yay, vengan niños, vengan a jugar para siempre. Es canon. Ok. En Pokémon Black 2 dice... Drifloon Black... Este... Negro 2. El juego de Black 2. Ajá, Pokémon. Dice... Se dice que es un hito. Me imagino hito es... Eh... El español para decir alma. Ah, no sé. Se dice que es un hito que guía a las almas. Ok. Los niños que sostienen a Drifloon a veces desaparecen sin más. Ok. Niños vivos. Niños que ni siquiera se perdieron en el bosque de los tocones. Sí, no, niños que vieron a Drifloon y dijeron... ¡Ay, es un globo! Así empieza Heavy Rain. Un niño agarra... ¡Jason! ¡Jason! Y el niño creo que muere, no me acuerdo tanto, pero... Se pierde porque agarra un globo y nadie lo vuelve a ver. Era un Drifloon. Tal vez era un Drifloon y ahí va el pobre papá. ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh, era un Drifloon! Ahora, misterio resuelto. El origami killer no existe. Era un Drifloon. Pues esto es canon. Ahora. Dice... Los niños que sostienen a Drifloon a veces desaparecen. A veces te lo regresa. Depende del humor de Drifloon. Y esto se complementa con... Las descripciones de Luna y Ultrasol. Ok. Dice... Si llega a reventar, emite un sonido parecido a un grito. ¡Ja, ja, intriga! Ok, dos puntos aquí. Si llega a reventar, también implica que los Pokémon pueden hipotéticamente explotar. Este porque es un globo. Ajá, pero vean, ni en ningún punto... Bueno, en pocos puntos hablamos de la muerte del Pokémon. Excepto cuando Cubone usa el cráneo de su madre muerta en su cabeza, porque hay razones. Pero implica que puede, a, explotar y morir violentamente. Y ve que adentro de él está algún niño perdido también. ¿Por qué es un grito? Justamente la descripción de Ultrasol va para allá. Dice... En el interior de su cuerpo almacena gran número de almas. ¡Oh! Aumenta de tamaño con cada persona que se lleva. ¡Ja, ja! Entonces, dentro de él no hay helio. No hay almas humanas. Sí. ¡Ah, terrifying! ¡Alguien hágame este juego! Suena increíble. Sí, de hecho, un juego con puros Pokémon con pasado turbio estaría muy bueno. ¡Uh, estaría cool! Mira, si no pueden hacerlo porque los abogados de Pokémon van a ser rudos. ¡Cámbale el nombre! Este no es Drifloon, este es su propio personaje, Miflón. Y es un globo que se roba a niños y se llena de almas. Y yo voy a jugar este juego. ¡Dénoslo! ¡Dénoslo! Y ya, por último, vamos a terminar. ¿Ok? Ya sabes de quién voy a hablar, lo amo y lo adoro. ¿Mimikyu? ¡Mimikyu! Mimikyu es lo máximo, es el personaje Lovecraftiano de Pokémon. Así es. Me encanta Mimikyu. Mimikyu, descripción del juego Sol. Su aspecto es un misterio. Un investigador trató de mirar debajo de su disfraz y le dio un susto de muerte y dice, literal. ¿Murió? Se murió. ¡Ah, qué chido! Un investigador murió literalmente del impacto de ver la forma original de Mimikyu. Y su ataque especial se llama algo así como, vamos a currucarnos para siempre, una cosa así, ¿no? Y te envuelve con su disfraz y lo ves. Y te hace un... Y una vez que ves al abismo, te vuelves Shatu. Shatu, claro. Shatu vio a un Mimikyu encuerado. Y sabe, sabe. Mimikyu me encanta porque sí es fuera máscara. Este es un Shokos disfrazado de un Pikachu. Sí, claro. Fuera máscara. Esto es lo que Pokémon es. Adelante, Mimikyu. Y sigue siendo adorable. Pero es un Pokémon con gran corazón. Porque justamente se pone su disfraz para poder acercarse sin que la gente se muera del terror. Quiere un amigo y no puede serlo si eres un Shokos. Pero ¿sabes quién? Si tiene amigos. Pikachu. Vamos a hacer un Pikachu. Vamos a hacer un Pikachu. Y hace su disfraz de Pikachu. Además me encanta su disfraz de Pikachu todo feo. Está increíble. Amo a Mimikyu. Mimikyu es un gran, gran diseño. Entonces, ahí está. Son los Pokémon que nos hacen pensar qué tan para niños es este juego y qué tan para adultos. Yo creo que es muy para niños. Ahí está. Pero mira, esto me dice a mí que es muy para niños. Pero que los desarrolladores ya tienen ganas de hacer algo más para adultos. Porque te lanzan cositas. No creo. Estamos hablando de Game Freak. No, ya habría hecho algo bueno. No, me imagino que no los dejan porque la cantidad de apabullete de dinero que trae Pokémon obliga a que Pokémon no cambie hasta que Pokémon tenga que cambiar. Claro. Y ese momento no ha llegado. Creo que Pokémon es el juego que cuando saca Nintendo su nueva consola, en cuanto saca Pokémon, vende su nueva consola. Entonces, es el juego que dispara las ventas de consola de Nintendo. Más incluso que Mario. Más que Mario, más que Zelda. Sí, sí, le creo. Más que Metroid y cualquier franquicia. Bueno, Metroid. Porque Pokémon hace trampa. Saca dos juegos del mismo juego. Y necesitas ambos. Dos versiones, claro. Necesitas convencer a tu amigo de que compre Pokémon Blue y luego compra Pokémon Red. Chuy, no te he perdonado. Pokémon Red era para mí. Tú querías a Blastoise. ¿Quién quiere a Blastoise teniendo Charizard? Por supuesto, ¿ves? Por eso vivimos juntos. Qué gran, gran lista de Pokémon. Alguien, róbese todas estas ideas. Ay, sí. Y hagan un juego de terror con nombres distintos para quitarse los abogados de encima. Por favor, yo jugaría todo esto. Me encantaría. La verdad es que sí, hay Pokémon con trasfondo tan bueno que, yo no sé, están muy desperdiciados. También no hablamos de Absol, no hablamos de, pues, vaya Lapras, que nada más aparecía cada viernes. Son Pokémon de verdad. Viernes de Lapras. Oye, es viernes de Lapras. Son Pokémon con un gran trasfondo. Sí se da para otro capítulo. Este juego tendría para más, pero les da miedo el éxito. Eso está increíble. Pero bueno, ya nos extendimos mucho. Y esto da para, francamente, da para otro episodio. Sí. Otra vez de Pokémon Creepy. ¿Ustedes no sabían las historias de estos Pokémon? ¿Tienen más Pokémon Creepy? Sí, sí. ¿Cuáles son? ¿Coleccionan porquerías como nosotros? Y sí, sí. Ahora la ciencia los respalda. Sí. Las gafas aquí es que la ciencia me respalda. Voy a seguir comprando porquerías. Coméntenos aquí abajo y, como siempre, cuídense mucho, jueguen mucho y no vean hacia el abismo porque el abismo los va a dar de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.